Buen día, buenos días, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho, le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Bueno, pues así termina el capítulo 21 de San Juan. Unos te enseñarán y te llevarán a donde tú no quieras, escuchábamos ayer, refiriéndose a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Jesús, Pedro, aquel que había negado tres veces y que Jesús le arranca tres veces su profesión de fe. Tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y así es, todavía hoy hay que interpretar y reinterpretar la Sagrada Escritura. Se había corrido el rumor de que este discípulo no moriría. Pero el mismo texto nos advierte, no es eso lo que dijo Jesús, sino simplemente si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? No dijo que no moriría, simplemente que todavía iba a tardar en dar testimonio con su propia vida, de su fe en el Señor. Así, a cada uno nos llegará el momento. Y mientras nosotros tenemos que seguir predicando, anunciando la bondad de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, aquel que nos enseña el camino, aquel que es la verdad, aquel que nos ofrece la vida. Que tengan un buen día, que el Señor nos bendiga.